No serás pero tres es de las que traigo en mi lista Sírvame unas tres canelas endulzadas por su mano Para tomar la alza ahorita y más al ratito nos dudamos No te quiero ver, recuerdo ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Número Cállate Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No me temo a los brazos, no te daña a los dolores No me temo a los brazos, no te daña a los brazos No me temo a los brazos, no te daña a los brazos No me temo a los brazos, no te daño a los brazos No me temo a los brazos, no te daña a los brazos Aquí se acaba cantando sobre la canelera